Oí, oí, yo fui paje de un obispo y criado de un bebé, un bebé, un bebé, fui criado de un bebé y donado de un convento y ranchero de un cuartel, un cuartel, un cuartel, fui ranchero de un cuartel. Yo fui sastre cuatro días, monaguillo medio mes, medio mes, medio mes, monaguillo medio mes y ni el mismo diablo sabe lo que he sido y lo que sé, diga usted lo que sé, lo que he sido y lo que sé. Ahora soy balbero y soy comadrón y soy sacamuela y soy sangrador, peino corto rizo y adobo la piel. Y es su sanguijuela que es lo que hay que ver. Lamparilla soy, lamparilla fui, este es el balbero mejor de Madrid. Lamparilla fui, lamparilla soy y no hay nadie más triste donde yo estoy. Lamparilla no, lamparilla sí, este es el balbero mejor de Madrid. Lamparilla no, lamparilla sí, este es el balbero mejor de Madrid. Mejor de Madrid. Mejor de Madrid.